la primera vez que vi un iphone casi se me para el corazón me puse automáticamente a intentar conseguir un iphone logré comprar mi primer iphone en 2007 fui el primero de mis amigos en tener un iphone he comprado todos los modelos si me compro un iphone negro el siguiente será blanco el siguiente negro y así sucesivamente para no aburrirme siempre compro versiones con más de 16 gigas nunca les quito el plástico protector trasero que viene de fábrica siempre llevo el iphone con carcasa protectora la pantalla la llevo protegida con un cristal templado todo mi familia hereda mis iphones antiguos tiene iphone hasta mi abuela y no es broma he realizado el jailbreak a más de 100 personas un vehículo pasó por encima de mi iphone 4s fui al cuarto de baño y se me cayó el iphone 6 plus al inodoro murió publiqué dos aplicaciones en el app store pero me aburrí y paré en un iphone 4 me falló el botón home en un iphone 5s me apareció una manchita morada en las fotos de la cámara en mi actual iphone 6 plus que es este apareció una motita de polvo en todas las fotos y me lo cambiaron cargo mi iphone una o dos veces diarias tengo un cable de carga en cada riñonera maleta o bolso que lleve para no quedarme tirado uso un cable de carga de dos metros comprado en los chinos para cargar mi iphone por las noches y tener espacio en la cama para poder moverme no puedo salir a la calle con menos de un 50% de batería si me dejo el iphone en casa doy la vuelta y vuelvo a poner por educación no uso el iphone cuando estoy hablando con amigos o estoy reunido o en un bar para correr utilizo runtastic para mensajería te recomiendo telegram aparte del whatsapp para compartir notas uso wonderlist mis nubes son mega dropbox google drive y icloud drive para guardar todas mis fotos sin límites utilizo google fotos uso todas las redes sociales facebook twitter instagram periscope youtube you know skype snapchat bim hand and hour para escanear documentos utilizo escáner mini para escuchar podcast utilizo evokes para cortar enlaces utilizo url shortener de google para editar documentos docs to go para mis pagos por internet utilizo paypal compro y vendo por internet a través de amazon ebay privalia cualapop apago y enciendo mis luces desde el iphone con wimo y philips huele grabo sonido con la aplicación rode por cierto me he cambiado a yoigo con la tarifa sin fin con 20 gigas de datos visualizo mis cámaras ip con la aplicación mydlink retoco mis fotos con snapseed layout típico y fotos invierto en bolsa con el broker de ing direct y consulto la bolsa con yahoo finanzas e investing.com guardo todos los enlaces que me interesan en la aplicación porque no soporto las faltas de ortografía así que ten siempre a mano diccionario de la real academia española y google traductor compruebo la lotería con y cupones y scan lotería y juego a ella con la aplicación tu lotero me gusta mucho pinchar música así que utilizo con el iphone la aplicación dj 2 para consultar google street view utilizo mapas plus si necesito pedir un taxi utilizo la aplicación my taxi mi sobrino se descarga infinidad de juegos a diestro y siniestro en mi iphone a los cuales posteriormente yo me vicio y como sorpresa en este vídeo os informo que pronto tendréis en el canal una sección gamer donde os mostraré y os recomendaré mis juegos preferidos es que si lo pillo demasiado cerca no lo doy vamos a ir el regalito zumba este me está fiendo pues atrás nada me lo vas a explicar chaval fallado estaba demasiado cerca o algo no me dispares que me voy a por ti